Aunque su origen no está del todo claro, lo cierto es que el Black Friday se ha instalado en nuestro país. El día después de Acción de Gracias se convierte en una locura de compras, de tirar de tarjeta... Pero sabemos exactamente qué es el Black Friday y sobre todo, ¿qué vamos a comprar en este Black Friday? Vamos a verlo. Black Friday sí o Black Friday no. A mí me parece bien, ¿por qué tendría que ser malo? La verdad es que no sé, pero como hay gente que protesta por todo, digo, quizá hay gente que está en contra del Black Friday. ¿Sabes lo que es el Black Friday? Sí. ¿Y tú? Un viernes de muchos descuentos, así a lo loco. Este viernes después de Acción de Gracias y son descuentos en todas las tiendas. Gracias. ¡Joder! Me ha manejado sin nada que decir, le ha dicho todo. ¿Me lo has montado todo ya? No, voy a tener que venir a esto, ¿eh? ¿Vas a comprar algo aprovechando el Black Friday? Pues no lo sé aún. No, yo cuando me quiero comprar algo, cojo y me lo compro. Bueno, tenía pensado en los auriculares. Bueno, queda poco, ¿eh? Ya, ya, pero yo voy improvisando. No, porque pienso que esta sociedad capitalista y que ahora hace mucho auge al consumo en las navidades es, vamos, para mí, out. Una cámara de foto. Ah, me había dicho que no, pero es que sí. No, en estos momentos no. Es que tampoco estaba en ello. ¿Y en la tienda física o online? En la online. Me gusta ir a la tienda física para probármelo, pero si no encuentro la prenda que quiero, pues sí que es verdad que muchas veces también he comprado por internet. Física. Física, de pelear, de meter codo, esto, tal, de tocar el género también, ¿no? Claro. A la tienda física me gusta más mirarlo y tal. ¿Y qué compramos más? ¿Ropa, tecnología? Un móvil cae, eso fijo. ¿Tecnología? Para ropa, más que nada. No, no, tecnología. No, ropa, ropa. No, ropa, sí, ropa básicamente. ¿Ropa? Ropa, zapatos, complementos. Ropa. Porque por el trabajo, sobre todo, van más. En el baile todo, van más ropa. ¿Baila, eh? Sí, es un baile latino. Ya ves como cada vez más gente conoce el Black Friday. Por cierto, más información en www.mediatrens.es, en nuestro Twitter, en nuestro Facebook y en nuestro Instagram. Y si te ha gustado, oye, pues dale al like y suscríbete, hombre, suscríbete a Mediatrens. Hasta la próxima. Estamos preguntando sobre el Black Friday. Friday, Friday. ¿Sabemos lo que es el Black... El Black... Venga. No, no, qué vergüenza. Venga. Y vamos juntas. Y tía, esta no me queda bien. ¿Tú qué opinas? Burning the car, you know. Spending a lot of money. Si os pido una pequeña demostración así rápida. Hola. Uy, un momento, es una pregunta muy rápida. Que eres muy moderna tú. Estamos hablando de cosas modernas.